Música Pánseco y deja de contar Tus mentiras no voy a tragar En quien está de sol, sé que tienes a otra Tan tonto no lo sabes ocultar Vas como un perrito por ahí Sintiendo que a las dos puedes cumplir Quieres tener a dos y no puedes con una Yo soy mujer de sobra para ti Hay cosas que digo en tal edad Y esta vez lo vamos a aclarar Escucha, casa no va a dejar un pinto Yo tengo maestría en engañar A menos de frente tienes un suplente El agente con tu trabajo es más bello y confluyente En mi no ayudarte con lo que no puedes Acaso creíste que Dios no podía ser infiel Tus mentiras, tus malditas mentiras Las que nos atropellaron que arruinaron nuestras vidas Tú no estás el primero En la tarde, la piedra, te le hagas la salguita Ni la hora en la calle estarás Música Música Mi nombre ahora te has de sentir Creyendo que a las dos haces fin No dudes que la otra también tenga un desnid Y ahora esté burlándose de ti Hay cosas que ni cuenta te das Y esta vez lo vamos a aclarar Escucha, casa no va a dejar un pinto Yo tengo maestría en engañar A menos de frente tienes un suplente El agente con tu trabajo es más bello y confluyente El vino a llamarte con lo que no puedes ¿Acaso creíste que Dios no podía ser infiel Tus mentiras, tus malditas mentiras Las que nos atropellaron que arruinaron nuestras vidas Tú fuiste el primero en la tarde, la piedra Que Dios nos ha sido aquí y ahora en la calle estarás A menos de frente tienes un suplente El agente con tu trabajo es más bello y confluyente El vino a ayudarte con lo que no puedes ¿Acaso creíste que Dios no podía ser infiel Tus mentiras, tus malditas mentiras Las que nos atropellaron que arruinaron nuestras vidas Tú fuiste el primero en la tarde, la piedra Que Dios nos ha sido aquí y ahora en la calle estarás ¡Ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!